En los anales de la historia cristiana, las vidas y muertes de los apóstoles y mártires han tejido una trama fascinante de devoción, sacrificio y resistencia. Desde las calles polvorientas de la antigua Jerusalén hasta los oscuros confines de las catacumbas romanas, las narrativas de estos hombres y mujeres han capturado la imaginación y el corazón de generaciones de creyentes. ¿Cómo enfrentaron los apóstoles la hora más oscura? ¿Qué relatos de martirio han perdurado a lo largo de los siglos y cómo han evolucionado en la vasta historia del cristianismo? Adentrémonos en el intrigante mundo de los mártires cristianos, explorando sus vidas, sus muertes y la huella imborrable que dejaron en la historia de una fe que ha resistido la prueba del tiempo. Las circunstancias de la muerte de los apóstoles y otros mártires del cristianismo son en su mayoría basadas en relatos históricos, tradiciones y leyendas, por lo que es importante tener en cuenta que la información puede variar y no todos los detalles son universalmente aceptados. Aquí hay un resumen general de cómo se dice que murieron algunos de los apóstoles y otros mártires. 1. Simón Pedro, según la tradición, fue crucificado en Roma durante la persecución de Nerón, pero pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. 2. Andrés, se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X en Patrás, Grecia. 3. Santiago, hijo de Zebedeo, fue ejecutado por orden de Herodes Agripa y en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. 4. Juan, no se tiene certeza de cómo murió, pero la tradición sostiene que sobrevivió a un intento de martirio mediante el aceite hirviendo y murió en la isla de Patmos. 5. Felipe, según la tradición, fue crucificado en Gerápolis, Frigia, durante la persecución de Domiciano. 6. Bartolomé, se cree que fue martirizado en Armenia, aunque las circunstancias exactas no están claras. Algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otras que fue desollado vivo. 7. Tomás, se dice que fue apuñalado con lanzas en la India durante una misión de evangelización. 8. Mateo, se cree que fue martirizado en Etiopía, pero las circunstancias exactas son inciertas. 9. Santiago, hijo de Alfeo, se cree que fue crucificado en Jerusalén o arrojado desde el Templo de Jerusalén. 10. Simón el Cananeo, la tradición sugiere que fue crucificado o aserrado en Persia. 11. Tadeo, el Ebeo, se cree que fue martirizado en Edesa o Beirut. 12. Judas Iscariote, después de traicionar a Jesús, según el relato bíblico, se suicidó ahorcándose. Otros mártires cristianos notables incluyen a San Esteban, he apedreado, San Pablo, he decapitado en Roma, y San Lorenzo, he quemado en una parrilla. Es importante destacar que la información sobre las muertes de los apóstoles y otros mártires proviene principalmente de fuentes religiosas y tradiciones, y algunos detalles pueden no ser históricamente precisos. ¿Cuáles son las principales fuentes históricas que respaldan los relatos sobre la muerte de los apóstoles y otros mártires cristianos, y cómo se ha llevado a cabo la investigación histórica para validar o cuestionar estos relatos? Las principales fuentes históricas que respaldan los relatos sobre la muerte de los apóstoles y otros mártires cristianos son principalmente textos religiosos y escritos de la Antigüedad. Estos incluyen Biblia, los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento son fuentes fundamentales para la narrativa de la vida y muerte de los apóstoles. Antigüedad cristiana, otras obras de la Antigüedad cristiana, como las Escrituras de los Padres de la Iglesia, las Actas de los Mártires y otros textos apócrifos, también contienen relatos sobre las muertes de los apóstoles y mártires. Historiadores eclesiásticos, autores como Eusebio de Cesárea, Tertuliano y Orígenes han contribuido con relatos históricos sobre los primeros cristianos y las persecuciones a las que fueron sometidos. La investigación histórica para validar o cuestionar estos relatos se basa en varios enfoques. 1. Análisis textual y crítico, los historiadores examinan los textos antiguos para determinar su autenticidad, veracidad y coherencia interna. También se investiga la existencia de múltiples versiones de los relatos para entender las posibles variaciones y evoluciones a lo largo del tiempo. 2. Comparación con fuentes externas, se buscan fuentes históricas y registros contemporáneos que puedan confirmar o contradecir los relatos cristianos. La falta de evidencia externa puede generar escepticismo sobre ciertos eventos. 3. Contexto histórico y cultural, los historiadores estudian el contexto histórico y cultural en el que vivieron los apóstoles y los primeros cristianos para comprender mejor las circunstancias que rodearon sus vidas y muertes. 4. Arqueología, la evidencia arqueológica, como restos de antiguas iglesias o tumbas, puede proporcionar datos tangibles que respalden o cuestionen los relatos históricos. Es importante señalar que la investigación sobre la vida y muerte de los apóstoles y mártires cristianos a menudo enfrenta desafíos debido a la falta de evidencia directa y a la mezcla de elementos históricos y religiosos en los relatos. Como resultado, las interpretaciones pueden variar y algunas cuestiones pueden permanecer sin resolver. ¿Cómo influyeron las persecuciones y hostilidades contra los primeros seguidores del cristianismo en la formación de las narrativas de martirio? ¿Existen registros contemporáneos de estas persecuciones que respalden los relatos tradicionales? Las persecuciones y hostilidades contra los primeros seguidores del cristianismo tuvieron un impacto significativo en la formación de las narrativas de martirio. Algunos aspectos clave de esta influencia incluyen solidificación de la identidad cristiana, las persecuciones contribuyeron a la solidificación de la identidad cristiana al enfrentar a los creyentes a desafíos extremos. Los relatos de martirio se convirtieron en testimonios poderosos de la fe y la resistencia en medio de la adversidad, fortaleciendo la cohesión interna de las comunidades cristianas. Testimonio de fe, los mártires cristianos se convirtieron en ejemplos de valentía y fidelidad a sus creencias, lo que influyó en la formación de las narrativas de martirio. Estos relatos a menudo destacan la disposición de los creyentes a enfrentar la muerte en lugar de renunciar a su fe, lo que refuerza la importancia de la fe cristiana. Resistencia a la opresión, las persecuciones proporcionaron a los cristianos la oportunidad de resistir a la opresión y la autoridad pagana, lo que se refleja en los relatos de martirio como actos de desafío y resistencia ante el poder secular. En cuanto a los registros contemporáneos de estas persecuciones, existen algunas fuentes que respaldan los relatos tradicionales. 1. Historiadores romanos, algunos historiadores romanos, como Tácito y Suetonio, mencionan las persecuciones a los cristianos bajo emperadores como Nerón y Domiciano. Sus escritos no se centran necesariamente en los detalles específicos de los mártires, pero proporcionan evidencia de la hostilidad general hacia los cristianos en ciertos periodos. 2. Documentos cristianos antiguos, los escritos de los padres de la iglesia y otros documentos cristianos primitivos, como las actas de los mártires, ofrecen relatos detallados de las persecuciones y martirios. Estos documentos internos cristianos son fundamentales para comprender cómo se desarrollaron y transmitieron estas narrativas dentro de la comunidad cristiana. Es importante tener en cuenta que, aunque hay registros contemporáneos que respaldan la realidad de las persecuciones, los detalles específicos de los martirios individuales pueden haber sido modificados o idealizados en las narrativas a lo largo del tiempo. La mezcla de elementos históricos y religiosos a menudo complica la tarea de separar la realidad histórica de la interpretación teológica en estos relatos. ¿Cómo ha evolucionado la comprensión y la interpretación de las muertes de los apóstoles y mártires a lo largo de la historia del cristianismo? ¿Existen diferencias significativas entre las tradiciones cristianas en cuanto a la narrativa y el significado de estos eventos? La comprensión y la interpretación de las muertes de los apóstoles y mártires han experimentado cambios a lo largo de la historia del cristianismo, y existen diferencias significativas entre las tradiciones cristianas en cuanto a la narrativa y el significado de estos eventos. Algunas de las principales evoluciones y diferencias incluyen. Periodo primitivo. En los primeros siglos del cristianismo, la narrativa del martirio se centraba en la resistencia a las persecuciones romanas y en la expresión de la fe en medio de la adversidad. Los mártires eran vistos como testigos valientes y ejemplos de fidelidad a la fe cristiana. Edad media. Durante la Edad Media, se desarrolló una veneración más formal de los mártires, y muchos de ellos fueron canonizados como santos. Las reliquias de los mártires se convirtieron en objetos de devoción, y las historias de sus vidas y muertes se utilizaron para inspirar a los fieles y fortalecer la identidad cristiana en tiempos de conflictos. Reforma protestante. La reforma protestante del siglo XVI trajo consigo una revaluación de la veneración de los santos y las reliquias. Algunas tradiciones protestantes comenzaron a centrarse más en la enseñanza bíblica y redujeron la importancia de las historias de los mártires en comparación con la palabra de Dios. Época moderna. En la época moderna, la investigación histórica y crítica ha llevado a un examen más riguroso de las narrativas de martirio. Los estudiosos han buscado separar los elementos históricos de los aspectos legendarios o mitológicos en estas historias. Diversidad denominacional. Las diferentes tradiciones cristianas tienen enfoques variados hacia las narrativas de martirio. Por ejemplo, la iglesia católica romana sigue venerando a los santos y mártires, mientras que algunas denominaciones protestantes pueden enfocarse más en la enseñanza bíblica sin dar tanta importancia a las historias de martirios. Perspectivas teológicas. La interpretación teológica de los martirios también ha variado. Algunas tradiciones enfatizan la idea de que los mártires participan en el sufrimiento de Cristo, mientras que otras pueden centrarse en el ejemplo de fe y valentía que ofrecen. Es importante señalar que estas tendencias son generales y pueden variar significativamente dentro de cada tradición cristiana. Además, las interpretaciones individuales pueden ser influenciadas por factores culturales, históricos y doctrinales específicos de cada comunidad cristiana. Al cerrar este fascinante viaje a través de las vidas y muertes de los apóstoles y mártires cristianos, queda claro que su legado resuena más allá de los siglos. Estas historias de fe, valentía y sacrificio continúan inspirando a millones en todo el mundo. Pero, ¿qué otras sorpresas y relatos aguardan en los anales del cristianismo? ¿Qué otros capítulos intrigantes nos depara la historia de aquellos que dieron todo por su fe? Prepárense para una nueva entrega, donde exploraremos los misterios aún no revelados de los héroes y heroínas que forjaron el camino de la fe cristiana. Suscríbanse para no perderse el próximo emocionante episodio de esta apasionante travesía histórica.